¿Qué haces aquí? Estoy esperando un comprador. No tengo tiempo para esto ahora. Lo sé. Y ese comprador soy yo. Quiero ver la casa. Parece interesante. Pero quiero verla por dentro. ¿Qué dice? Estoy buscando invertir en una propiedad en las afueras. Sé que necesita algunos arreglos, pero no se ve nada mal. ¿Tiene electricidad? Usted es un desvergonzado. Me hizo venir hasta aquí con ese ridículo argumento de la compra. ¿Cuántas veces tengo que decirle que entre nosotros no puede pasar nada? No es ninguna trampa. Lucía, necesito comprar una casa. Una casa en el medio de la nada. Por favor, no me haga reír. Justamente, si nadie compró esta casa antes es porque nadie la quiere. No tiene valor. Usted es demasiado honesta para vender casas. Dígame una cosa bonita. Una sola cosa bonita y la compro. Dígame usted dónde sacó ese dinero. No tiene suficiente plata para comprar este lugar. ¿Por qué desconfía tanto de mí? ¿Por qué no ha tenido los mismos reparos con su marido? ¿O acaso le ha preguntado de dónde saca su dinero? No insista, Bruno. No voy a caer en sus trucos. Usted siempre ha hecho una sombra sobre Torcuato, pero luego, cuando yo sospecho, dice que mis dudas son una forma que yo encuentro para poder engañarlo. De nuevo no. Lucía, ¿realmente cree que hay que profundizar para ver la oscuridad que hay en Torcuato? Lo que pasó hoy estuvo más que claro. Yo vi cómo le gritó, cómo la agarró. Yo no vine hasta aquí para discutir esto con usted. Déjeme sola, por favor. Parece que soplan vientos de agua. Tendremos que quedarnos aquí hasta que se calme. Aunque se calme, estará todo anegado. Usted no sabe cómo se pone aquí. No mucho mejor. Tendremos más tiempo, entonces. Acá le traje las cosas. Para que se arme su cama. Gracias. Todavía no puedo creer estar atrapada acá con usted. Por ese a propósito. No va a culparme ahora por el mal tiempo. O sí. Bueno, de todas formas, como soy previsor, traje algunas cositas para pasar el mal rato. Y transformarlo en uno de mejor. Ah, esto es el colmo. ¿Qué se vino preparado para un picnic? ¿Qué pasa? Sí, un picnic con lluvia. ¿Qué pasa? No hagamos las cosas que hace todo el mundo, Lucía. Seamos distintos. Yo no sé si quiero ser distinta. La gente distinta la pasa mal. Bueno, hasta que se va de picnic y ahí la pasa estupendamente. De hecho, recuerdo que usted pasó una tarde hermosa conmigo debajo de un árbol comiendo. Sí, pero era otro momento. Yo no estaba casada. Esto ahora es un exceso de confianza, es un atropello. No puedo creer que se haya atrevido tanto. Bueno, comimos. Siga enojada si quiere, pero comer tenemos que comer. Usted es un vivo, lo planeó todo, ¿no? Acá se inunda. Es imposible salir. No sé cuánto tiempo vamos a tener que estar acá atrapados. Si es mucho, ¿qué pasa? Y aprovecharemos el tiempo de alguna manera. Trajo nuestros libros, podríamos seguir el club de lectura. No, Bruno, no sabía que iba a estar aquí. De haberlo sabido. Sin libros y solos, no sé qué vamos a hacer. No sé cómo se atreve a traer todas estas cosas como si fuéramos dos tortolitos en un día de campo. ¿Usted no ve lo que pasa? Justamente. Veo y entiendo la situación y por eso peleo por ella. ¿De qué situación habla? De la que usted no puede ni mencionar. Aunque lo niegue, usted sabe perfectamente que se equivocó. Y que el suyo es un matrimonio absurdo. No hay matrimonios absurdos. No hay matrimonios felices o infelices. El único matrimonio que hay es el que es para toda la vida. También hay amor para toda la vida. Usted podrá seguir casada toda la vida, pero eso no hará que yo deje de amarla. Yo la amaré cerca, lejos, juntos, separados. Nada hará que deje de quererla. No sé por qué me dice todas estas cosas. Sabiendo que no puedo irme. Nadie puede irse. Ni nadie podrá llegar. Estamos solos. Así que ahora puede aprovechar para decirme la verdad, que nadie la va a escuchar. ¿Qué verdad? La verdad que usted y yo sabemos. Y que no queremos decirnos. No soy ejemplo para nada y para nadie. Tengo miserias como cualquiera de ustedes. Catorce marcas que me duelen en el alma. Y cien defectos que me siguen y no aprenden. Las dudas se divierten, no descansan nunca. Como los miedos que siempre estarán presentes. A veces sonrío sin ganas y al revés. Que a nadie importa, nadie tiene que saber. Y aunque las cosas con el tiempo no se olvidan. Voy a estar más alerta, más tiempo conmigo. Que cada vez soy más consciente que la vida. Sin darnos cuenta se consume en un suspiro. Vale la pena perear por nuestros sueños. Vale la pena equivocarse y levantarse. Vale la pena liberarse y ser el dueño de la verdad. Siendo una misma en cualquier parte. Recuerdo que un día fui fuerte. Recuerdo que no juzgué a nadie. Porque cuando me siento débil. O sigo queriendo, queriendo matarme. Sé que duro es a veces vivir. Pero es preferible sentir. Siendo lo mismo en cualquier parte. Tampoco creo ahora lo preciosa que es. ¿Qué significa? Que no me puedo creer lo preciosa que es. Té una pell increïble. Es suau. No entiendo nada, ¿qué lo que dices? Tiene una pell increïble, muy suave. La vull besar. Y sentir un altre cop. Dígame, ¿qué dices? Yo también... El vull besar. Y el vull tocar. Atrever. Lo dije mal. Lo he dicho perfectamente. Es muy hermoso. A ver, dile otra vez. Dígame otra vez. Juntos. Jo, també. Bien. El vull besar. Y el vull tocar. Un. Un. Altra. Altra. Cop. Cop. Bien. No te he dit igual. Es que me gusta tanto escucharla que... le mentiría toda la noche para que me lo repita. Bilidor. ¡Espirror! No te he dit igual. No te he dit igual. No te he dit igual. Lo voy a proteger. Buen día ¿Qué hora es? Las diez de cuarto Me tengo que ir Nadie sabe que estoy acá Dejó de llover pero sigue todo inundado Me tengo que ir igual Nadie sabe nada, van a empezar a sospechar No puedo irse, Lucía No hay forma de cruzar hasta que el sol no seque un poco los caminos Bruno, yo tengo un marido allá en la ciudad Sí, ya lo sé Pero anoche llovió tanto que la ciudad quedó lejos La naturaleza es sabia O es el destino, no sé, culpa nuestra no es Bruno Quiero mirarla otra vez Un rato más Déjeme guardar en mi memoria este instante No se da cuenta que es la primera vez que Que la veo despertar a mi lado Primera y única Lucía Es tan realista, tan Medida Siempre tiene que recordarme que tiene un marido Y que eso va a ser imposible Pero es la verdad Una vez que se pueda cruzar yo voy a tener que volver a mi vida Y usted a la suya Entonces ojalá siga lloviendo para siempre Que diluvie y no haya forma de volver a su vida No diga eso Es lo que siento Tengo que irme Siendo uno mismo en cualquier par A esta hora ya deberían poder venir a buscarnos No deben haber podido venir antes por la lluvia Sí, lloviznó hace un rato Sí, pero fue poco Esta podría haber sido nuestra vida ¿Lo pensó? Todo el tiempo Usted al menos vuelve a su casa y no está casada con nadie No tiene que fingir ni acostarse con nadie que no quiera Pero nada tengo usted No me paso todo el día pensando que está con otro hombre Que despierta con él, que lo besa a él Que le dice que es su esposa Y es la misma cárcel, Lucía Y es la misma cárcel, Lucía Y es la misma cárcel Y es la misma cárcel Y es la misma cárcel